Estoy tomando sin control, estoy fumando sin parar Nada me importa porque sé, que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa ya no sé, que no te supe aprovechar Que con mis celos te dañé, con mis locuras te cansé Y te voy a extrañar, te voy a extrañar Porque después de ti, será difícil conseguir Alguien que pueda acabar conmigo, hasta dejarme en la cama rendido Mi cuerpo trasperando y mi pecho agitado Porque después de ti, no quedan ganas de seguir Y menos de encontrar otro cariño, siento que se me borra el camino Y yo tenía pensado andar solo contigo Después de ti, no queda nada Como hago para explicarle, doctor, si son tan pequeños Como hago para explicarles que quizás se queden solos con su madre Que esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo Como hago para explicarles que quizás no vuelva De este viaje, de este viaje, de este viaje que tiene mi loco y bohemio oficio de cantante Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlos No sabrán entender, porque papá se ha marchado Solo le pido a Dios Quiero quedarme con ellos Prometo ser esta vez Un padre más bueno Si tengo que marchar Les contaré desde el cielo Y como brisa bajaré A nariciar sus cabezos Solo le pido a Dios ¡A nariciar sus cabezos! No puedes soportar Que lloras tú por él Que te volvió a fallar No vino otra vez Se nota en tu mirada Por dentro estás vacía No dejes que ese hombre Arruine así tu vida Tú tienes que saber Que él juega con tu amor Y tienes que entender No es bueno para vos Él dice ser de pie Se burla, eso lo sé Ya tienes que saber Que él tiene su mujer Y aunque te duela Solo eres para él Una cualquiera Que reemplaza en la cama La mujer Está en su corazón Y aunque te duela Solo eres para él Un pasatiempo Un juguete En su vida Un amante más Que anda escondida Música Música Me preocupa que me estoy sintiendo cada vez más viejo Música Pues a veces ni mi rostro Tengo ganas de enfeitar Música Este oficio de cantante No sé cuánto va a durarme Música Porque el wiki y el cigarro Me están tirando a matar Música Es algo que no puedo abandonar Música Y esto me pasa Desde que no estás Música Y sé que nunca volverás Música Y sé que nunca volverás Música Te necesito para vivir Música Eres lo único que me da fuerza para seguir Música Música Si tú te vas Te llevarás contigo Las ganas que me viste de vivir Si tú te vas Las noches serán tan largas Que ya no tendré ganas de dormir Música Y si tú te vas Música En la cama solamente tu perfume quedará Música Me encerraré en mi cuarto Música A pensar solo en ti Música Si tú te vas Música Serás la única culpable Que yo muera de a poco y de dolor Música Si tú te vas Música Me dejas en compañía Y solamente en manos del alcohol Música Y si tú te vas Música Si tú te vas Música Pero te llevarás Contigo un gran remordimiento De no saber amar De tenerle miedo al amor Música También te llevarás Contigo mi último aliento Porque el beso me darás En mi última voluntad Antes de morir Música Ay amor Música Ese es el motivo tan solo Que tengo para sonreír Tan solo la causa que tienen Mis ojos para despertar Música Es esa la sombra que cubre En mi cuerpo El calor del azul Tan solo la sangre que logra Latir sobre mi corazón Porque esa es todo para mi Esa es mi sol y mi luna Música Y en la tierra no hay mujer Que se pueda comparar ni igualar Música Porque esa es todo para mi Y respirar mi ternura Música Es el sueño de mujer Que de niño no quiere tener Música Música Gracias por volver Música No habría podido vivir un día más sin ti Música Gracias por entender que soy Ser humano Ser humano y tengo errores Por eso te engañe Música 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 Me ha contado una amiga tuya que no la pasas bien Con este payaso que tienes tratando de querer Me confeso que no te hace el amor más de una vez Ni debes saber besarte donde voy ya sabes Me conto que extrañas mis besos y mi forma de amar Mis juegos al apagar las luces queriéndote encontrar Me contaste que con mis manos te hacía temblar Con el filo de mis labios te hacía vibrar Que conmigo eras ser el amor, con eso no soportas Te levantas y te vas a bañar, no quieres más Que conmigo eras ser el amor, que hoy no sabes cómo hacer Que sé que quieres volver a estar aquí conmigo Y a sentirte mujer, y a sentirte mujer Es domingo y estás, llorando bajo la cruz Recordándolo a que, que amabas tanto y hoy no está Tus amigas están, tratando de hacerte olvidar Con algún otro amor, pero tú sabes que jamás se podrás comparar Las noches tan bellas que ya no volverán Te preguntas adiós, porque te lo tuvo que llevar Y nunca podrás olvidar, esos bellos momentos Que quieres recuperar, pero es imposible volar hasta el cielo Y nunca podrás olvidar, lo que hizo hoy con tu cuerpo Y dices que aquí en la tierra, ya no hay nada ni nadie que pueda importarte Es domingo y estás, llorando bajo la cruz Ay amor Ser un romántico, cuesta mucho hoy en día Si te decides amar, te pagan con mentiras Yo también supe querer, y entregué hasta mi alma Y no fue solo una vez, a mi edad fueron varias Y aún creo en el amor, y aún regalo una flor Y apostaste en mi vida, y muchas veces perdí Y me gusta caminar, bajo la lluvia y soñar Y sé decirles cosas bonitas a una mujer Porque aún soy un romántico Y aún sé decirle a una mujer ¡Haga por! ¡Haga por! ¡Haga por! ¡Haga por! Presta mucha atención A lo que voy a decirte Tería miedo, siempre le escape A este momento y pedirte Nunca me faltes, amor Dime que harías en tus besos Y en tu hermoso cuerpo Siento que mi corazón Quieres salir de mi pecho Para seguirte Sin desdacirte Tramposa Algo alta, negra y mentirosa En el amor, la más tramposa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva y muy limosa Aventurera de mil cosas Que sabe mucho más que yo Que vivo loco por tus besos En tu boca sigo preso Condenado a la locura Y de morir por tu hermosura Quisiera enamorarte a mi manera Y que en mis brazos Tú te moras Complicando por mi amor Tramposa Tramposa Algo alta, negra y mentirosa Y de morir por tu hermosa Vivo loco por tu hermosa Vivo loco por tus besos Vivo loco por tus besos En tu boca sigo preso En el amor, negra y mentirosa En el amor, la más tramposa Y juega siempre al amor De una manera misteriosa Algo agresiva y muy mimosa Aventurera de mil cosas Que se ve mucho más que yo otra pose Árbol feliz y mentirosa Desde muy niña fuiste hermosa Porque caricias con tu voz y pones triste la mirada